mi parte favorita el reto está aquí michelle polanco ven a mí michelle polanco cómo estás hola muy bien y también muy bien muy contento oye es tu primer dicho si la familia del dicho no te conoce así que es hora de hacer tu presentación así como si fueran tus 15 años así tu introducción a la sociedad a ver chate un vals ok muy bien te gusta bailar entonces qué es lo que más te gusta bailar me gusta bailar hip hop me gusta bailar jazz vale también de todo tomaste clases que hiciste para aprender sí 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 bueno yo soy de guadalajara jalisco y luego me traes tequila mija claro y tortos ahogadas y claro y flautas sagabas oye para ver ya hablándose ya regresando al tema quiero saber uno cuándo fue que decidiste ser actriz una súper chiquita la verdad este estudiado actuación prácticamente la mitad de mi vida y ya vine al cea soy del cea ya egresé hace año y medio muy bien y qué plan tienes para de aquí cinco años cuéntanos no puedes seguir trabajando en esto seguir trabajando de este poder pagarme yo mi departamento y ya pues vivir aquí y cuál es la diferencia más grande entre guadalajara y el de que es la ciudad de méxico ya la diferencia más grande pues yo creo que la comida por si la comida la comida es muy diferente o sea la comida tapatía o sea si la pruebas aquí sabe muy diferente cuál es tu comida tapatía favorita las tortas ahogadas sabes que yo jamás he comido una torta ahogada pues luego te traigo y ya dijo familia del dicho ya dijo yo te traigo coctel de camarón de allá de veracruz donde yo soy a súper bien muy bien intercambiamos entonces lente oye y extrañas a tu familia sí 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 las extraño oye y quiero saber cuál ha sido el papel que más te ha gustado en todos estos años estudiando actuación hice un personaje de una chavita era una obra de teatro del jardín de los cerezos se llamaba ania el personaje entonces ella tenía una carga muy muy fuerte emocional porque su hermanito pequeño murió y todo eso entonces no sé ella ella presentaba en toda la familia un papel muy importante y no sé me encantó o sea fue un personaje que yo disfruté muchísimo y mientras estudiaba en el sea fue uno de mis exámenes que padre y a ver qué personaje te encantaría interpretar próximamente mira me encantaría interpretar a una señora pero no lo voy a hacer porque no soy una chavita pero por ejemplo las mamás de por ejemplo el jardín de los cerezos yo audicione para hacer ella y no me dieron a la niña está bien está bien hoy ya ve ahora vamos más personal cuando fue la última vez que te rompieron el corazón ay no eso no sé en la primaria ya tiene corazón de piedra que no de verdad que si yo sé tal vez con mi novio de la primaria yo creo que sí y ahorita tienes novio y como se llama santiago donde vive aquí si vive aquí a qué se dedica el director de marketing ay muy bien cuánto llevan muchos años muchos años mándale saludos ok y ahora ya te voy a dejar en paz ahora sí que más que más queremos saber familia bonita del dicho que haces los fines de semana los fines de semana sabes que a mí me encanta irme a restaurantes a cenar me encanta la comida yo todo el tiempo me la paso comiendo entonces eso cafecito ay qué rico me encanta me encanta cómo te tomas tu café así o sea sin nada sin azúcar sin leche café americano ok muy bien bueno familia del dicho pues ya vamos conociendo a michelle polanco próximamente la vamos a conocer más porque seguro va a venir muchas más veces verdad nos lo prometes claro que sí conste ya dijo adiós familia del dicho y Gracias. 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 Gracias.